¿Cómo va a seguir todo esto? La situación de la gente que está en situación de reclamo, para nosotros le vamos a entregar un informe que solicitaron ayer del Departamento Jurídico, que se comprometió el coordinador de entregarlo, se lo va a entregar a la gente en cuestión y a los representantes sindicales, que manifiesta la instancia de la empresa, sabiendo también que hay una instancia que es de la justicia, que puede apelarse a la situación en virtud de que es un poder externo a las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores. En cuanto al petitorio, nosotros vamos a hacer entrega de los solicitados de la planificación de la empresa y el compromiso para que la semana que viene convoquemos a todas las organizaciones sindicales a tener una exposición del Estado, el final de la auditoría, el Estado de la empresa, la planificación, las inversiones. Hoy estuvimos inaugurando por primera vez en Río Turi un momento histórico para nosotros de abrir un... de que fui parte impulsor y hoy fui parte de lo que trabajaron la gente que se le pidió ese trabajo, de comenzar el proceso de compra en Río Turbio, con la participación de las personas que actuaron en ese proceso y entendiendo que es fundamental para todos en función de que pretendemos que la administración circunstancial de los recursos del Estado Nacional se haga con la mayor transparencia posible y en presencia de todos, con la participación de los sindicatos como firmaron el acta de apertura del proceso de compra que hicimos ahora y también con el sector de trabajo que va a autorizar el pedido y el precio que se está acordando una vez que finalice este proceso, ellos serán los que den el último ok para que esto se compre. Es decir, todo un proceso aconsejado por la Auditoría General de la Nación con absoluta transparencia y de todo punto de vista de acuerdo a la ley para que todos los recursos que nosotros tenemos del Estado Nacional acá en nuestra empresa sean volcados de manera eficiente en la empresa y en sus trabajadores. ¿Lo van a hacer también por medio de la Cámara Capromisa o de manera directa ustedes? Nosotros queremos hacerlo absolutamente con las cámaras, individualmente, con la gente que pretende a propuestas. Nosotros, la administración anterior de la empresa para que usted tenga un punto de vista referencia de 100 pesos que compraban, 95 y van a Buenos Aires. Esto significa para nosotros una desinversión y los recursos que llegan a Santa Cruz o a Río Turgo 28 a través del Estado Nacional de nuestra empresa vuelven para Buenos Aires. Nosotros no tenemos una burguesía industrial, no tenemos, es decir, tenemos serias deficiencias en cuanto al desarrollo de nuestro pueblo y creemos que el desafío que viene o que debemos de asumir entre todos como proyecto colectivo de sociedad es lograr que los 340 millones de dólares que el Estado Nacional invierte en los argentinos de Santa Cruz, del sur de Santa Cruz, de la Cuenca Carbonífera, queden acá. Hoy en día más del 70% de esos ingresos se van a otros centros urbanos, ya sea porque la empresa compraba antes o porque los trabajadores al cobrar su salario invierten en otros centros urbanos como Chile, La Rioja, Jujuy, Salta, Buenos Aires, Córdoba, porque acá no hay garantías de desarrollo. Nosotros creemos que nuestra empresa creció pero que no se desarrolló. Debemos generar las bases de un desarrollo sustentable para que las inversiones se realicen acá y que las inversiones las realiza nuestra gente, que no se lleve el dinero a otro lado. Ese es el gran desafío que debemos de tener para que se cree una sociedad en desarrollo con otras actividades productivas que generen inversiones y que generen puestos de trabajo. Ese es el desafío que viene y asumir el compromiso de la historia, el compromiso que nos corresponde en este tiempo histórico. Creemos y estamos seguros que lo podemos hacer con todos los riutubienses, con los partidos políticos, con el peronismo, con el radicalismo, con la izquierda, con los gremios, con las sociedades intermedias, con la universidad, entender que nuestras sociedades, la de Rio Turi del 28 de noviembre, la cuenca carbonífera debe dejar de vivir totalmente de los subsidios. Tiene que ver con nuestra dignidad, tiene que ver que tenemos que tener pueblos menos vulnerables de lo que ocurre o de lo que llegase a ocurrir en el contexto nacional. Cuando menos dependientes seamos de poderes externos, provincial o nacional, más fortaleza vamos a tener como pueblo y más garantía vamos a tener para el desarrollo. Ese es el desafío de nuestra generación, es el desafío que proponemos a la generación que nos va a preceder porque creemos que es nuestro tiempo. La empresa, a través de la intervención de Omar Zaidán, propuso en la conducción, casi la mayoría de nuestra jefatura son hijos nacidos en Rio Turi del 28 de noviembre, que fueron profesionales, que fueron a estudiar y volvieron capacitados. Entraron a la empresa en su gran mayoría, otros estaban afuera y hoy los convocamos para darle la responsabilidad de conducir la historia de nuestra empresa, que es la garantía que nosotros creemos que ellos tienen el valor y el compromiso de entender que acá es un tiempo histórico, que debemos de salir de esta situación de subsidio a entrar en una situación de vivir de lo nuestro. Nos va a salvar generar carbón, nos va a salvar generar energía para los argentinos. Es el único camino que creemos factible. Además, llevar políticas en conjunto entre la Municipalidad de Rio Turi, el 28, el Gobierno Provincial, la Universidad, que tiendan a diversificar nuestra actividad económica y que nos permita que lleguen inversiones y que nosotros mismos hagamos inversiones que nos permitan generar trabajo. Hoy, el gran problema que tiene ICRT es un déficit estructural, es un gran déficit estructural que tenemos que asumir y tener políticas activas. De las crisis se sale, de las crisis se sale con responsabilidad, con valentía y asumiendo que debemos de cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener iguales resultados. Si nosotros tomamos mil personas más, en lugar de tener un déficit de 250 millones de dólares anuales, vamos a tener un déficit de 400 millones de dólares anuales, más dependiente que nunca. Para que tenga una idea, la gente, en el año 93, cuando Tasseli se hace cargo de la empresa, el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Menem, le da un subsidio de 22 millones y medio de dólares suficiente para pagar a 1.331 clientes. Era para pagar nuestros salarios. Hoy tenemos una estructura de 340 millones de dólares de presupuestos, de los cuales 250 van a la inversión salarial. El 80% son salarios. Debemos ser lo suficientemente responsables, primero, para entender la situación, para proponer cambios, sabiendo que tienen que estar todos los compañeros adentro. Acá nos salvamos todos, sin perder ni un puesto de trabajo, pero generando energía, generando riqueza. No más, o por lo menos, vivir cada vez menos de una proporción de subsidios. Creo que ese es el camino. Lo proponemos entre todos hacerlo y hacia allá vamos. Por eso decimos, si la empresa se para, si la empresa se para, no le están haciendo un paro al Presidente Macri, no le están haciendo un paro a Morseidán. No estamos autoflagelando nosotros mismos. Si nosotros no producimos carbón, no vamos a tener posibilidad de generar energía en base a nuestro carbón. Y ahí van a estar los buitres esperando nuestros errores para hacerse cargo de los despojos que nosotros dejamos, de las riquezas que el Estado pone acá. Por lo tanto, yo creo en las situaciones externas, pero más creo en las fortalezas internas, en la fortaleza de nuestra gente para darse cuenta del tiempo que les toca y tomar la posta y decir, acá estamos nosotros, vamos a sacar esto adelante entre todos. Creemos en nuestros trabajadores porque son, ya no son los chilenos, los riojanos, los salteños, los jujeños que vinieron. Son los hijos de esos, chilenos, riojanos, salteños que hoy están acá, son de Río Turio, son nuestros hijos y ellos van a sacar esta empresa adelante. Estoy convencido de eso.